¿Te caracteriza el deseo de ayudar a los demás? ¿Son la sensibilidad y la empatía tus principales cualidades? Hola, soy Marisabel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy quiero hablarte de una gran carrera, enfermería. Estudiar enfermería en la UCH te convertirá en un profesional líder en salud. Aprenderás a dominar materias cruciales como tecnología aplicada a la salud médica, gerencia y liderazgo en enfermería, entre otros. Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán una pronta inserción laboral. Además, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Te desempeñarás en centro de salud públicos y privados, tanto en el área asistencial como gerencial. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia enfermería en la UCH.